Lo que se ha hablado de mí son puras especulaciones, mentiras y falsas. Por casi dos meses, Vicente Fernández Jr. de la nada se fue de todas las redes sociales. Esto causó muchísimas teorías y chismes entre sus seguidores, porque él también cantante era súper activo, especialmente en su cuenta de Instagram. Uno de los rumores que tomó más relevancia durante este tiempo indicaba que Vicente Fernández Jr. había recaído en el consumo de sustancias y en el juego. Y es que ahora, con unas fotografías publicadas en la revista TV Notas, parece que esta teoría era cierta. Todo parece indicar que el cantante fue internado en una clínica para tratar todas sus situaciones. Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Hola amigos, buenas noches. Como me ven, estoy muy bien. A través de esta revista, un supuesto familiar muy cercano a la familia de Vicente Fernández Jr. afirmó que desde el 16 de abril a él lo internaron en una clínica, cerca de San Luis Potosí, la cual se llama 13 de febrero. Lo que sucede es que además de recaer en sus consumos, supuestamente Vicente Fernández Jr. ocasionó un gigantesco contratiempo económico en su familia. Lo que se ha hablado de mí son puras especulaciones mentales y falsas. En este video, Vicente Fernández Jr. no nos cuenta cuál es su verdad, pero sí asegura que muy pronto nos platicará por qué se fue de las redes sociales de un momento a otro. Ya me comuniqué con el licenciado Guillermo Post y pronto tendrán noticias. De igual manera, le quiso agradecer a todas y cada una de las personas que estuvieron al pendiente de él, además de que aseguró que ya está en contacto con su representante legal. Saludos fraternos a todos ustedes quienes estuvo pendiente de su servidor. Por esta razón aseguran que fue Doña Cuquita quien lo internó en esta clínica. En esta emisión de la revista TV Notas se aseguró que desde que el cantante inició su noviazgo con la ahora llamada Kim Kardashian mexicana, Vicente Fernández Jr. se ha dedicado a tirar el dinero por la borda, además de gastar el dinero de sus papás para consentirla en todo lo que la princesa quiera. Esta fuente afirmó que Vicente Fernández Jr. únicamente se dedica a cumplirle todos sus caprichitos. Por esta razón, él se fue a la bancarrota y de paso le hizo muchísimo mal económico a sus papás. Esta fuente aseguró que él siempre le pedía dinero a Don Vicente y aunque su hijo nunca le pagaba, él le seguía prestando dinero. Esto hasta que Don Vicente y su esposa Cuquita se dieron cuenta que de sus propias cuentas Vicente Fernández Jr. estaba sacando dinero para malgastarlo con su noviecita. Ellos se dieron cuenta porque Vicente Fernández Jr. estuvo utilizando varias cuentas durante muchos meses. Ellos notaron que había retiros de dinero enormes. Por esta razón, le negaron el acceso a las cuentas y le señalaron que mejor se pusiera a trabajar. Pero entonces, ¿de dónde sacaron esas fotografías de Vicente Fernández Jr. en el Día del Padre? No te vayas sin antes darle me gusta y seguirnos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.